Saludos y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión hablaré sobre las fallas que pueden presentar el módulo BCM ya que las fallas van desde componentes que se activan solos de manera intermitente hasta impedir que el vehículo arranque si deseas saber si esta es la posible falla de tu vehículo mira todo el video ya que aprender es muy bueno para tu experiencia antes que todo les recuerdo que apoyen a mi canal compartiendo mis videos, dando like y suscribiéndote así sin más que decir, comencemos empezaremos por describir la función de este módulo ya que puede que algunos no sepan para que sirve y es que el módulo de control de carrocería o BCM por sus siglas en inglés es el encargado de gobernar varios componentes eléctricos que componen la carrocería del vehículo como por ejemplo los limpiaparabrisas que son gobernados por este módulo las luces del vehículo, las luces del interior y en algunos casos este módulo contiene el módulo inmovilizador integrado y hasta el aire acondicionado y digo en algunos casos ya que algunos autos tienen aparte un módulo inmovilizador y el módulo hatchback para controlar el aire acondicionado las fallas más comunes que presentan este módulo son las luces se encienden en cualquier momento esta falla es típica cuando el módulo de carrocería falla ya que si existe algún componente dañado dentro del módulo de carrocería puede causar interferencia en las señales de los botones o controles de las luces o de igual manera un cortocircuito puede provocar que el módulo bcm no trabaje de manera correcta alterando el funcionamiento de la activación de las luces para diagnosticar esta falla es muy vital usar el diagrama del cableado de la bcm ya que de esta manera podremos verificar hacia dónde va cada cable y poder resolver los cortocircuitos en el cableado del módulo de igual manera el escáner puede marcar códigos de error en el módulo de control de carrocería y darnos una pista en donde se podría encontrar la falla si observamos que no existe ningún cortocircuito entonces la bcm puede tener un daño interno siendo lo mejor reemplazarlo otras fallas comunes son que los limpia parabrisas, las ventanillas y los seguros se activan solos cuando esta falla aparece lo recomendable en este caso es que verifiquemos con nuestro escáner automotriz al módulo de control de carrocería que códigos de error nos arrojan ya que hasta un simple cable en corto puede ocasionar interferencia o ruido eléctrico en las señales que recibe este módulo y hasta un simple movimiento podría ocasionar que se activen estos actuadores de la carrocería en este caso podemos verificar el mazo de cables que va hacia el módulo bcm y moverlos fuertes para verificar si al moverlos se activan solos los actuadores antes mencionados si este es el caso es necesario verificar cable por cable si existe algún daño si corroboramos que todo está en buen estado la bcm puede estar detrás de estos fallos otra falla común es que el vehículo se inmovilice y no arranca como se dijo anteriormente en algunos vehículos el sistema inmovilizador está integrado en el bcm y cuando se daña este módulo es muy común que el sistema inmovilizador deje de funcionar ya que algunos fabricantes integran el inmovilizador dentro de este módulo para poder diagnosticar si este módulo falla podemos usar nuestro escáner automotriz y hacer una prueba rápida y verificar si existe pérdida de comunicación con este módulo ya que al perder comunicación con la bcm el módulo de motor no recibirá la señal de permiso de arranque y por lógica no permitirá el arranque del vehículo bien amigos hemos llegado al final de un nuevo vídeo la verdad espero que les haya sido de mucha ayuda informativa comenten si les ha pasado esta falla y cómo la solucionaron para complementar esta información saludos y hasta la próxima